Hola, muy buenas. Ya tenemos nuevos presupuestos generales del Estado y un año más han olvidado destinar una partida a indemnizaciones para víctimas de vecinos que escuchan reggaetón a toda bomba, sobre todo los domingos por la mañana. Aunque también ha deparado muchísimas más sorpresas, ¿no es así, don Juan Tuzri? Sí, por supuesto. Por ejemplo, los partidos políticos van a recibir un 84% más que el año pasado, que es un auténtico bastón, en época de recortes y de austeridades, sobre todo, y de aperturas de cinturón. Pues dice el gobierno que es porque este es un año electoral, vamos, el que viene. Y eso, unido a que ya no es tan fácil cobrar comisiones a constructores y esas cosas para autofinanciarse y gastárselo luego en cosas que no se pueden, es decir, ay, pues eso hace que haya que sacar dinero de algún sitio para los mítines y para eso. Yo creo que lo que tenían que hacer era pues darle directamente el dinero a Vespa o a Derby o a Yamaha, ya que a la hora de vender motos, pues es mucho mejor dárselo a los profesionales. Ale, adiós, majetes, que sois muy majetes. Gracias. Gracias.